Seguimos trabajando desde hace varios meses, Frey, colocando varias alcantarillas, sobre todo en el sector rural, del ejido de caminos rurales que tenemos en el distrito, realizando muchas limpiezas de caminos, tratando de que por ahí la masa de agua que en otros momentos llegaba en su totalidad a la localidad, se vaya dividiendo en los caminos que corren de este a oeste y que vayan drenando hacia el este, hacia el sector de Los Bajos, y no lleguen al sur de nuestro pueblo. También dentro del ejido urbano estamos realizando algunos trabajos de colocación de alcantarillas, limpiezas de otras que existen, mantenimiento en otros sectores que siempre hace falta para ir mejorando el escurrimiento de luz de fluentes, tratando de estar de la mejor forma preparada para el momento que nos toquen recibir lluvias importantes. ¿Es oneroso este tipo de obras? Son obras bastante importantes, Frey, que generalmente no se ven porque la mayoría van bajo tierra y lleva su tiempo de trabajo también, ¿no? Porque colocar una alcantarilla demanda de por lo menos 7 o 8 tubos, depende del ancho del camino que tengamos, hay que hacer todo un trabajo de excavación, de afirmado, de colocación y nivelación de los tubos, compactación del terreno, y volver, si es dentro del ejido urbano, a tirar ripio o lo que tengamos en ese sector, o hacer hormigón, si es bajo hormigón. ¿Ustedes tienen un presupuesto asignado o en base a las necesidades que se van observando se realizan las obras? No, no tenemos un presupuesto específico para realizar este tipo de obras, lo vamos sacando de lo que tiene que ver de gastos generales, gastos corrientes, si en algún momento hemos gestionado algún recurso por la emergencia hídrica que en los años pasados, como para poder hacer frente a pequeñas obras en diferentes lugares. ¿Habían recibido cerca de 300.000 pesos en este aspecto? Eso era para caminos rurales. Ah, para caminos rurales. Para mantenimiento de caminos rurales producto de la emergencia que lo recibimos del Ministerio de Ganadería y Pesca de la Nación y de la provincia que hemos recibido el año pasado alrededor de 80.000 pesos del Fondo de Emergencia, del Fondo de Obras Menores, pero por la emergencia hídrica también. Bien, bueno, es decir que las obras en temas vinculados a tratar de acelerar la salida de las aguas siguen en marcha. Siguen en marcha y tenemos que ser conscientes que para que el vecino común conozca lo que vale un tubo, porque a lo mejor uno no sabe lo que vale un tubo, un tubo vale entre 500 y 1.000 pesos de acuerdo al diámetro del mismo y en una alcantarilla nos van por lo menos 8. Así que estamos hablando solamente de realizar un entubado cuando por ahí uno habla de realizar dos o tres cuadras entubados estamos hablando de una obra de varios miles de pesos también que son muy necesarias pero que hay que gestionar recursos por ahí del gobierno provincial o nacional como para poder hacer frente porque la comuna directamente y con los recursos propios no lo puede hacer. Claro, así se dimensiona, es bien gráfico lo que usted menciona, ¿no? Para hacer una alcantarilla se necesitan ocho tubos. Ocho tubos. De un promedio de 800 pesos por tubo. Exactamente. Estamos hablando que hay 6.400 pesos solamente de tubos. De tubos para arrancar. Más el trabajo, cerca de 10.000 pesos para hacer una alcantarilla. Exactamente. Fácilmente con el trabajo, la maquinaria, puede haber una retroexcavadora, hay que llevar tierra seca. Mucho más entonces. Es mucho más. Es mucho más. Es un poquito más. Para hacer una alcantarilla. Imaginemos una obra de tres cuadras. Exactamente. Hemos tenido en algún momento algún planteo de vecinos de entubar ciertas calles de la localidad que sin duda en algunos puntos es la obra que se necesita. En otras tal vez todavía no. Pero estamos hablando de obras que superan los 500.000 pesos. La obra más básica de entubado de una calle o dos cuadras son cifras muy importantes que el presupuesto de la comuna no lo puede amortizar. ¿Y los vecinos entienden esta situación? En su mayoría sí. Cuando uno le explica los costos de lo que vale un tubo solamente, la gente ya entra a verlo con otros ojos porque uno es consciente de lo que está pagando por una tasa y no puede prever de decir, bueno, con el pago de mi tasa además quiero que me compren todos los tubos para entubar mi cuadra. Eso es inviable hoy por hoy.